¡Vamos! 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¡Vamos! 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 Adiós. 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que pasa? 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 1-1 Tres tres po yung ano, yung pusta. Gano'n ba? Sige lang ka. Inainay, nagpahawat diret yan, Anoy. Billiards Hall TV. Oh, maliit ng pusta. Maliitan lang ito, boss. Billiards TV. Batak-batak lang. Ilo, ito na-scroach. Ilo, ito na-scroach. Ilo, ito na-scroach. Ilo, ito na-scroach. So, the box. Malik. May pala, bubog. So, ilo, ito na-scroach. Bada na-scroach. Unos de bola. Shelf out ko ni Toto Urzalda. Shelf out ko. May lang yan, boss. yun ganyan rica sarili mong video nakihiram lang kami ng stand dito kasi wala kaming stand dala kasi mer mer kasi mer mer kasi mer mer pak mer mer nanti siang kol mer ah si mik mik nanti si mik mik dia daming tao dito guys ang kalaban kung sino nalang matalo pa siya ang kalaban kung sino nalang matalo pa siya nanti siang kol mer kasi mer yun Unión, unión. Mión. yun guys to all yung score raised to eight to yung 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y los viewers guys, pasare po ng aming live y 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 como a time a a a a a a a a a y 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 por eso es muy malo hay un saludo y hay un saludo un saludo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo, en Tigulamoy, ni Chaget, no Scratch. Dijado, si Rico en Pergem, guys. Thanks to aid, all four. Thank you for the update, Daisy. es un plazo hoy es un plazo ¡Oó! ¡Daya! ¡Daya lang kami dito! ¡Anda ming tao dito! Solo na yung labir ngayon, sarap pag na- na-tulog. Good luck sa inyong dalawa. From Paranaque City, shout out Rolando Villaruel. ¡Suscríbete al canal! 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 Si, ¿y le damos al video? ¿Dale? No, ¿y le damos a film twitter? ¿Eso? No, el maldete solo el maluco. No, el maldete solo el maluco. 5 bar, solo el rico. Sorry, Bumkim, yo no me miss. you just cared al video. Gracias por el update, señor Dizzy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 la ¿Qué? 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 ¡Ginanon! ¡Gis! ¡7-4! ¡7-4! ¡Race to 8! ¡Puro si Rika! ¡Hanggi pa'kamba! ¡Hanggi! Sarlin, if you like to bet can you send Gcash to Ricas Gcash? Yes, send nyo lang yung Gcash kung gusto nyong pumusta No hay zapatos. Puro una, Serica, guys. Puro una. No, no, no. Wait, pakita ko yung Gcash ni Rika. No, no, no. Ito po yung Gcash ni Rika. Ito po yung Gcash ni Rika. Ayan po yung Gcash ni Rika. Sablayable. Uy, sablayable. Bentables. Giz, giz. Uy, giz po. Ayan po yung Gcash ni Rika. Ayan po yung Gcash ni Rika. Ayan po yung Gcash ni Rika. Sarlene. Coverable. Ayan po yung Gcash ni Rika. Ayan po yung Gcash ni Rika. Ayan po yung Gcash ni Rika. Bintables na na. Bintables. 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 Ayan po na. O, ma-share. Ayan po yung Gcash ni Rika. Ayan po yung Gcash ni Rika. No, 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 no. Shout out to 62 viewers. Ay, favor. Pinay. Kailan ulit laban? Baka nga ngayon. May laban pa siya ngayon. Naong hirin yung... Yan. Panalo na po si Rika. Panalo na po si Rika, guys. 8-4 yung score. 8-4. Panalo na. Panalo na. Panalo na. Pag-haisa, pag-haisa. Pag-haisa. Ayos. O, tagang kikta ko dali, guys. Wala na dali, ganina. Ang daming tao. Ano? Nakachamba.